Y cambiando de tema, les cuento que Marjorie de Sousa sacó las garras para defenderse de la lluvia de críticas y ataques que le han caído desde que salieron a la luz unas fotos de ella junto a Gabriel Soto en la playa, pero escuchemos cómo reaccionó la actriz frente a este tema. Este es el antes de una visita al rodaje de la película, ¿Cómo va?, protagonizada por Marjorie de Sousa. Hablaba con paso apresurado de su personaje y la emoción de estar en una comedia. Pero su tono cambió cuando fue cuestionada por las ya conocidas fotografías con Gabriel Soto en la playa. Ese día tuvimos un maratón de casi ocho horas en un camión y llegamos ese mismo día al hotel y de verdad estamos destruidos. Entonces bajamos un rato a la playa todos, publicaron que yo me fui con él, mentira, o sea, por favor, si usamos la lógica y vemos mi Instagram y el de mis compañeros, te das cuenta que no me fui nunca sola con él a la playa. Creo que no soy tan estúpida para irme con un hombre casado, señores, no tengo necesidad de eso, por favor. Irme con un hombre casado a revolcarme en una playa pública. Habían familias, habían niños, habían papás. Otra cosa que es súper importante es que nunca me cargó a mí sola, pero es que solamente ponen mis fotos. Eso no está bonito. Y tampoco los insultos de la gente y todo lo demás. Confió en su buena suerte, que en su carrera algo bueno vendrá después de este episodio. Y a aquellos que la han criticado, bendiciones les manda, comentó. Y a todas las personas que han puesto un dedo y me han señalado porque no son Dios y porque hay pruebas donde yo no estoy sola con el señor Gabriel. Gabriel es mi compañero de obra, me llevo súper bien, duélale a quien le duela. Y acusó al periodismo que haga un copy-paste y reproduzca chismes. Señores, mi carrera no está basada en revolcarme con un hombre y se los puedo probar. Y ahora, este es el después, cuando la actriz venezolana, como se dice en el argot, corría sus ensayos. Es la intimidad y tranquilidad del cine. Como va dirigida por René Bueno y producida por Marisa Gómez, estrenará tentativamente en la primavera del 2016. La verdad, qué situación tan incómoda para Marjorie y esperamos que se solucione por fin esta situación. Y pues, como saben, Geraldine Bazán expresó que su esposo está castigado por juguetón. Y aunque él le pidió perdón, ella aseguró que lo que hizo es una falta de respeto tanto para ella como para sus hijas.